Un extenso operativo por parte de las diferentes corporaciones de seguridad se montó ayer en la ciudad de León con el objetivo de trasladar a la pequeña Juana Gabriela Escoto Alba al aeropuerto con dirección a Texas luego de que sufrió quemaduras de tercer grado y perdió a su familia en un incendio. Antes de las 18 horas, Protección Civil, Bomberos, Policía y Tránsito se organizaron para realizar el traslado de emergencia. El operativo activó la ola verde a las 19.18 horas para apoyar la llegada de los médicos de la Fundación Micho y Mau, quienes aterrizaron en el aeropuerto y posteriormente fueron trasladados en ambulancia a la clínica T48. Este primer dispositivo constó en que los semáforos permanecieran en verde desde el aeropuerto hasta la clínica, es decir, el bulevar aeropuerto, el bulevar Adolfo López Mateos, Malecón del Río y el bulevar Paseo de los Insurgentes. A las 21.14 horas, Tránsito Municipal implementó el dispositivo arcoiris que consistió en escoltar a la ambulancia donde trasladaron a la joven desde la T48 hasta el aeropuerto siguiendo la misma ruta. Esta acción se realizó con 10 agentes de tránsito que viajaban en 5 vehículos con torreta y sirena encendidas. Además, 59 elementos de tránsito cubrieron 35 puntos que iban desde el bulevar Paseo de los Insurgentes hasta la Puerta del Milenio con el fin de asegurar el paso de la ambulancia y de resguardar la seguridad de automovilistas y peatones. En punto de las 21.38 horas, fue abordada en un avión Interjet matrícula AN-206 con dirección a la Ciudad de México que despegó a las 22.17 horas para luego ser trasladada a la ciudad de Galveston, Texas, en Estados Unidos, para ser internada en un hospital particular. Juana Gabriela sufrió quemaduras profundas de tercer grado en el 65% de su cuerpo, así como quemaduras de gravedad en las vías respiratorias que la mantienen muy delicada de salud. Cabe recordar que el pasado domingo 5 de enero cuatro integrantes de la familia Escoto Alba fallecieron durante un incendio en el interior de su domicilio ubicado en el 114A de la calle Río Duero de la colonia Las Margaritas. De ese modo, la investigación de la Procuraduría de Justicia para saber qué fue lo que originó el incendio continúan. Sin embargo, información preliminar indica que el siniestro quizá ocurrió por una fuga de gas. Javier Lara, Zona Franca.